Obviamente, si hay sol es porque juega Pumas, no importa que haya llovido en los últimos días, siempre hay un sol que nos achicharra ahí en la grada. Bienvenidos, vamos a ver cómo la pasamos hoy Pumas-San Luis, en el glorioso Olímpico Universitario. Bienvenidos. Lleve al Chino Huerta, miren ahí. Presentando a los jugadores. Ya presentaron al Chino Huerta y la gente lo ama el Chino. Bueno, si es el jugador de moda, ¿es el mejor de Pumas, carnalito, el Chino? Claro que sí. ¿Sí? ¿Para ti es el mejor el Chino? Sí, mejor ahorita. Venga, a ver, ¿cómo quedamos hoy? 2-0. 2-0, ganamos, obviamente. Vive con nosotros la fiebre béisbolera en la Casa del Béisbol. Todos los fines de semana por el 3.1. Imagen Televisión y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.